¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estoy súper contenta de poderles compartir esta deliciosa receta. Estoy más segura que les va a encantar. Es el delicioso relleno para pavo pero es una receta clásica americana o clásica de eeuu que la hacen mucho para esta temporada de acción de gracias o para la cena de acción de gracias. Si tú estás acostumbrado a cocinar pavo para navidad quizá esta receta también te pueda gustar. Es una receta muy diferente a la que normalmente acostumbramos en latinoamérica que es con carne. Recuerda que la lista completa de ingredientes te la dejo al final del vídeo. Aquí en la esquinita te voy a dejar el minuto exacto si es que quieres recorrerlo y ver los ingredientes antes de la receta. Aquí te mostré el pan que estoy utilizando. Es pan francés. De estas barras yo utilizo barra y media. Puedes utilizar esta receta para hacer solamente una barra. Son barras de una libra. La vamos a cortar en cubos más o menos de una pulgada o dos centímetros, dos centímetros y medio. El pan tiene que ser pan viejo, pan por lo menos de un día anterior para que no esté tan suavecito. Ya que tengamos el pan en cubos vamos a poner la mantequilla en una cazuela grande. La vamos a poner a derretir. Es mantequilla sin sal y ahí le vamos a agregar la cebolla. Es cebolla blanca, cebolla morada y cebolla de rabo. Toda está finamente picada. La vamos a estar cocinando aproximadamente durante unos cinco minutos o hasta que notemos que la cebolla está transparente. Cuando suceda esto es momento de agregarle los piñones. Aquí ya se los he agregado. Vamos a estarlos salteando. La flama la tengo a flama media alta. Vamos a estarlos salteando para que no se nos vayan a quemar. Lo que buscamos aquí es que se pongan doraditos, se pongan crujientes. Los vamos a cocinar durante unos cuatro minutos aproximadamente. Después de este tiempo le vamos a agregar la salvia, le vamos a agregar también perejil. Estos son hierbas que están frescas. Están también finamente picadas. Normalmente también se le pone estragón, pero las veces que yo he hecho este relleno me es imposible conseguir el estragón. Así es que siempre lo hago sin estragón. Si tú lo quieres poner lo puedes poner o si lo puedes conseguir está bien. Después de haber agregado estas hierbas vamos a estarlo cocinando durante tres a cuatro minutos. Después de ese tiempo como pudiste ver le agregué arándanos y después de los arándanos los vamos a estar cocinando durante unos dos minutos. Pasando esos dos minutos de haber agregado los arándanos es momento de agregar el pan. Lo vamos a ir agregando poco a poco para que todo este se pueda impregnar de toda esta mantequilla. La mantequilla se va a ir impregnando perfectamente bien en el pan. El pan va a ir absorbiendo muy bien la mantequilla y se va a ir disminuyendo en volumen y nos va a dar oportunidad de agregar el resto del pan. Es por eso que yo lo voy haciendo así. Lo voy haciendo por partes poco a poco. También para ayudarle a la mantequilla a que se pueda incluir perfectamente bien en todos los trozos de pan. Te repito yo utilicé una barra y media de estas que te mostré al inicio del vídeo. También lo puedes hacer por ejemplo con el clásico baguette. Lo puedes hacer con bolillos. Serían aproximadamente unos ocho bolillos pienso yo de tamaño regular. Aquí ya te muestro todos. Ya incluí todo el pan. Así es que es momento de salpimentar. Va a ser totalmente al gusto. Sal y pimienta revuelves muy bien. Ya saben que a mí me gusta siempre salpimentar o poner lo que son las especias en dos partes. Así es que yo revuelvo y después vuelvo a agregar nuevamente sal y pimienta porque siento que de esta forma se puede condimentar muchísimo mejor. Revuelo y vamos a dejarlo a que se cocine durante unos dos a tres minutos aproximadamente y lo vamos a retirar del fuego. Después de esto lo vamos a poner en una charola o en un refractario en algo que esté que sea apto para hornear. Vamos a distribuir muy bien todo esto y vamos a meterlo al horno el cual está previamente precalentado a 350 grados Fahrenheit o 180 grados Celsius y lo vamos a meter ahí sin tapar sin nada así como está durante unos 30 minutos o hasta que se vea perfectamente dorado de la parte superior. Se tiene que ver súper doradito y súper crujiente. Yo lo dejé exactamente los 30 minutos. Pasando estos 30 minutos debe este lucir de esta forma. Hay algunas personas que prefieren ponerle un poquito o un chorrito de caldo de pollo. Esto lo he visto en algunas recetas para que en la parte de abajo quede como suave el pan y en la parte de arriba quede crujiente pero a mí yo la vez que lo hice de esa forma no me gustó. Siento que se apelmaza de la parte de abajo y de la parte de arriba pues queda rico crujiente pero de abajo queda como más sudo. A mí no me gusta pero si tú lo quieres probar de esa forma también lo puedes hacer. A mí me gusta de esta forma un poquito más crujiente y créeme que aunque es solamente pan yo sé que es algo muy diferente a lo que nosotros en Latinoamérica estamos acostumbrados al clásico relleno navideño que es con carne. Créeme que este es una delicia aunque es solamente pan con hierbas y frutos secos de verdad queda muy muy rico súper aromático y queda perfecto para acompañar o como acompañamiento como un extra para nuestro pavo. De verdad espero que te animes a hacerlo si tú eres o estás acostumbrada a hacer el clásico relleno puedes hacer también ese relleno y puedes incluir este para que veas esa diferencia de verdad aparte de que tu casa va a quedar aromatizada de verdad riquísimo con toda esta combinación de aromas que tiene esta receta. Ya sabes que si te animas a hacer esta receta me puedes enviar las fotos a mis redes sociales te las voy a dejar aquí en pantalla y abajito en la cajita de información te dejo los enlaces para que sea mucho más fácil que me encuentres. Si este es el primer vídeo que ves en mi canal mi nombre es Lizy y subo vídeos normalmente los días jueves te invito a que te suscribas dándole clic aquí abajito en el botón rojo que dice suscribirse no te olvides activar la campanita que está a un lado dándole doble clic esas son las notificaciones para que el sistema te avise cada que subimos un nuevo vídeo o publicamos algo en la sección de comunidad de este canal. Me ayudas muchísimo regalándome un like en este vídeo comentando algo aquí abajito en la sección de comentarios por ejemplo qué receta te gustaría ver próximamente en el canal y ayúdame a compartir este vídeo con las personas que tú creas que les pueda gustar esta o cualquier otra receta de mi canal. Nos vemos a la próxima cuídate mucho te envío muchísimos besos y muchísimas bendiciones bye un saludo un saludo un saludo